Un asteroide de entre 31 y 68 metros de longitud se aproximará a la Tierra el 12 de diciembre, informan los científicos. La distancia entre la Tierra y la roca será unos 760.000 kilómetros, lo que significa que el paso del asteroide es absolutamente seguro para nuestro planeta y no colisionará. El momento de máxima aproximación del asteroide será a las 11.14 GMT. El cuerpo celeste, descubierto por los científicos del programa de investigación Catalina Skysurvey, fue denominado 2013-8. El acercamiento servirá para poder estudiar el asteroide con más detenimiento. Se podrá observar el paso de la roca en directo en el sitio web del Virtual Telescope Project. El tamaño del asteroide 2013-8 se puede comparar con el del famoso asteroide del río Tunguska que estalló en el cielo de Siberia en 1908. Eso significa que si 2013-8 chocara con la Tierra podría destruir una ciudad entera. En febrero de 2013 la explosión de un asteroide sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk causó daños considerables en la ciudad. Muchas personas resultaron heridas.